de la mañana, bienvenidos a Clima247 en este lunes de Feria de las Flores, inicio de semana de Feria en nuestro Valle de Aburrá, en la ciudad de Medellín. Comencemos entonces con la información del estado del tiempo, predominó el tiempo seco en nuestra subregión durante las últimas horas, sí se presentaron lluvias, pero se presentaron especialmente a la medianoche y fueron de leve intensidad, sobre todo en la ciudad de Medellín y en el norte del Valle de Aburrá. Veamos cómo fue el amanecer, poca presencia de nubosidad, hemos podido incluso ver la luna que ya está en su fase menguante y ya está menguando sobre el cielo de nuestra subregión y aquí vemos entonces la poca presencia de nubosidad, un amanecer cálido entonces en nuestro territorio, ahí en la ladera oriental del Valle de Aburrá. Veamos el comportamiento de la nubosidad en las últimas seis horas, esto lo obtenemos gracias a la visión infrarroja del satélite GOES que nos está mostrando nubosidad de baja altura aquí en la región andina donde estamos nosotros, nubosidad de baja altura quiere decir que es inferior a los 5000 metros de altura en la atmósfera, aquí vemos que se está desplazando en dirección oriente occidente y además esto nos evidencia que la nubosidad ha ido perdiendo extensión y altura con el paso de las horas. Vamos a acercarnos al departamento de Antioquia para ver cómo amanece la nubosidad entonces sobre nuestro departamento, nubes bajas en la atmósfera según nos registra la visión infrarroja del satélite GOES, esto quiere decir entonces que tenemos poca presencia de nubosidad y si hay nubos en el cielo están por debajo de la altura de los 2000 metros de altura por eso no la podemos ver a través de la visión del satélite GOES. Continuemos con la información del estado del tiempo revisando las temperaturas en los principales terminales aéreos de nuestro país, 24 grados centígrados en Leticia, vámonos ahora al resto de ciudad, Bogotá con 9 grados, Cúcuta con 27, 19 en Pereira, 18 en Cali, 27 en Río Bacha, 26 en Cartagena y 27 en Apartado, esto lo obtenemos entonces de los principales aeropuertos de nuestro país y veamos los termómetros del Valle de Aburrá, cómo está la temperatura en nuestra subregión, 19 grados centígrados en Barbosa, Parque de las Aguas, Girardota y en el municipio de Copacabana. Vamos ahora al occidente, San Javier con 19, corregimiento de Alta Vista con 17 grados centígrados, vamos ahora al centro del Valle de Aburrá, 18 grados en la Traversal Inferior, 18 en el Parque Biblioteca España, 20 en el Jardín Botánico, Universidad Nacional, Estadio y centro de la ciudad de Medellín, temperatura normal para esta hora del día. Vámonos ahora para el oriente, corregimiento de Santa Elena, 10 grados centígrados, vereda Piedras Blancas con 13 grados centígrados, las temperaturas más frescas del Valle de Aburrá a esta hora, 18 grados en Itagüí y vámonos para el municipio de Caldas, también 18 grados centígrados a esta hora. Poca presencia de nubosidad, veamos entonces que nos espera para las próximas horas en términos de temperaturas, espera que aumente bastante entonces. En el centro del Valle de Aburrá, centro de la ciudad de Medellín, 28 grados centígrados, en el sur 29 y en el norte 27, esperamos entonces un día cálido en el Valle de Aburrá y con un índice UV extremadamente alto. Ustedes que están entonces disfrutando de las actividades de feria de las flores al aire libre, entonces tengan muchas precauciones, factor solar 50 como mínimo para proteger nuestra piel durante las actividades que nos impliquen estar expuestos a la luz del sol. Así que mucho cuidado para evitar lesiones y enfermedades en el futuro. Continuemos ahora entonces revisando la información del estado del tiempo, pero ya viendo el pronóstico que nos entrega el sistema de alerta temprana que indica que la probabilidad de lluvia es inferior al 30% en el Valle de Aburrá durante la mañana, la tarde y la noche. ¿Esto qué quiere decir? Que la probabilidad es baja de que se presenten precipitaciones durante todo el día en el Valle de Aburrá. Entonces estamos esperando que predomine el tiempo seco en nuestra subregión, según ha informado el sistema de alerta temprana. Y vamos a ir a información internacional porque las fuertes precipitaciones de los últimos días han cobrado al menos 85 vidas en India y se estima que aproximadamente 8 millones de personas han sido afectadas por estas fuertes precipitaciones que afectan la mitad del norte de este país. Unos 3.7 millones de afectados se concentran en 9.700 poblaciones de esta demarcación administrativa bañada por fuertes lluvias a causa de la depresión creada por el ciclón Komen, que tocó tierra el viernes en el vecino Bangladesh. En el estado no oriental de Manipur, otras 20 personas fallecieron ayer en un desprendimiento de tierra provocado que destrozó una docena de viviendas y dejó un único superviviente, de acuerdo con la información entregada por fuentes oficiales. Las fuertes precipitaciones en esta zona del planeta también cobraron la vida de al menos 46 personas en las inundaciones registradas en Birmania desde hace varios días, que también han afectado a más de 200 mil personas, especialmente en el centro y el norte de ese país, donde algunas zonas se encuentran aisladas. Así entonces estaremos pendientes de esas informaciones que llegan del mundo entero. Información internacional en Clima 24.7 y acá nuestras redes sociales para que ustedes estén atentos a todo lo que pasa con el estado del tiempo en el Valle de Aburrá. Les estaremos recordando cómo está el estado del tiempo en las principales actividades de la Feria de las Flores, así que programe su día y esté pendiente de nuestras redes sociales. Ya vuelve Giovanni Marulanda, él tiene para ustedes más información desde la Secretaría de Movilidad. Los voy a dejar con algunas imágenes que se registraron en Estados Unidos de un tornado en Dakota del Sur que fue capturado por una cámara de un carro de policía. Y después de estas imágenes ya estará entonces Giovanni Marulanda con el boletín informativo de Noticias Telemedellín. Una feliz mañana para todos. Gracias por ver el video.